Jeje mi gente bueno estamos aquí en el dosage man Como ya muchos ya saben ya salió la nueva caja chicos aquí se las voy a mostrar Ya salió en la versión global tenemos cuatro cosas legendarias aquí tenemos el skin Se los voy a mostrar rápidamente estamos aquí el primer skin legendario que está chulo Está bastante curioso respecto a la colita que tiene ahí chicos está bastante curiosa El siguiente skin mismamente pues es como que como un león verdad Está bastante Gucci tiene animación y desprende la verdad muy brilloso en pocas palabras Tiene ahí un tipo como que de capita Y vamos al tercer skin legendario que viene siendo que es un chico no Pero bueno viene siendo como un tipo rey tiene como fuego azul también desprende como partículas Lo que viene siendo parte de su capa y pues así estaría una pequeña vuelta Aquí tenemos un melee que viene siendo del bate si mal no me equivoco como estarán viendo está bastante Gucci Vamos con los skins épicos aquí tenemos el primero que arriba tiene como un tipo de molino Ese está muy bonito wey What the fuck me gustó mucho este hermano no tiene mucha animación que digamos Pero mira vamos al tercero que es el cerdito que bueno está muy bien un cerdito más ya tenemos uno en el pase de batalla Está dentro de tenemos un skin de la M24 que es como un tipo de muralla verdad Si desprende animación y tiene como este tipo de hojitas verdad bien curioso Y también la arma desprende chicos Vamos al siguiente que es un skin de la AK-12 que tiene fuego azulito Y por lo demás pues también brilla y tiene como un tipo de brillito verdad Desprende animación como estarán viendo bien bonito todo Vamos al siguiente vamos a la siguiente que es una mini 14 como estarán viendo pues si tiene animación brilla Tiene como estos tipos de lucecitas que se apagan y se prenden no desaparecen Y también como que sale partículas lo que viene siendo la parte de la culata Está muy curiosa también tenemos un paracaídas que viene siendo como un rey como estarán viendo ahí Oye oye irá se mueve loco eh pensé que era físico está bastante bien Obviamente brilla tiene animación y el paracaídas está bastante Gucci Es una caja pequeña así que es bastante rápida de conseguirla Aquí estamos viendo sus marcos y lo demás ya lo estás viendo También nos salen con un evento a la cual tenemos que estar jugando 150 minutos Y nos van a estar dando estas llavecitas son 300 llavecitas y así estaría chicos Tenemos que estar jugando 150 minutos Sin más que decir yo para que lo dejo díganme en los comentarios que tal les parece la caja Espero les haya gustado y nada es todo adiós